El primer ejercicio está basado en un single stroke 7. Estamos tocando 7 golpes en el doble pedal. Mientras que arriba llevamos una base, vamos a llamarla sencilla, tarola 2 y 4 y contratiempo tocando cuartos. Vamos a hacerlo lento. Noten que el fraseo no va a quedar cuadrado. Estamos tocando una figura de 7 contra un compás de 4 cuartos. Lo que quiere decir que no va a cuadrar en, digamos, 2 compases o 4 compases u 8 compases exactos. Una sola vuelta, como debe de ser, hay que tocarlo 3 compases seguidos. Digo esto nada más para que sepan en cuestión de fraseo, porque queda raro, porque al final del día son 3 compases. Y si le empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, va a empezar a sentirse un tanto progresivo. Si es la música que toques, bueno, este ejercicio te viene genial. Vamos a darle con un poco más de velocidad. En el ejercicio 2, básicamente vamos a incluir los 32 avos. Es todo 16 avos. ahora sí que el típico tit 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 pero vamos a poner en algunos lugares por ahí algunos 32 avos esto automáticamente hace que toda esa secuencia de 16 avos que está todo corriendo ese golpeteo que está todo seguido uno tras otro se rompa al tener figuras diferentes y honestamente lo hace bastante más interesante este es uno de esos ejercicios que no tienes que ir realmente tan rápido para que suene interesante vamos a escucharlo lento yo como me lo imagino es tocando una velocidad un tanto más lenta pero cuando quieres ultra poder en el ritmo este ejercicio va a venir bastante bien obviamente si le das velocidad va a sonar mucho más intenso entonces para aquellos que les gusta meterle velocidad pues también va a funcionar vamos a escucharlo un poco más rápido que ni siquiera está tan rápido el número 3 es un seisillo dividido creo que este ejercicio lo he puesto en algún otro lado por ahí pero creo que no sé no estoy seguro pero creo que nunca lo he explicado entonces lo voy a explicar es bastante sencillo son puros seisillos y estamos divididos mano derecha en tom de piso y vamos a contestar con dos bombos es básicamente la secuencia que va a pasar igual este es otro de esos ejercicios que por la asunto técnico no es tan complicado y realmente puedes agarrar velocidad ahora sí que involuntariamente porque usualmente la velocidad la comprometemos mucho con la precisión entonces para que no te pase eso pon el metrónomo vamos a escucharlo bien lento igual este ejercicio suena súper poderoso y súper estresante en sentido de que si quieres mover a la banda quieres que se siente que se está moviendo con potencia y velocidad esto es un muy buen ejercicio y no es tan desgastante como si estuvieras por ejemplo tocando el seisillo en el doble pedal solamente otra ventaja de ya saber tocar este ejercicio es que después esa mano derecha la puedes ir moviendo si tienes varios toms la puedes ir moviendo por todos los toms y va a cambiar un poco ahí el sonido lo cual también le da un poco más de dinamismo que no sea siempre el mismo bloque de sonido que no sea siempre el mismo bloque de sonido lo cual también le da un poco más de que no se puede hacer recuerda practicar estos ejercicios bien lento para que la precisión porque esa es realmente la que de la velocidad no es tanto la velocidad es la precisión con la que tocas esto te lo va a decir cualquier músico que toque rápido se van a ir un millón de veces más por la precisión que sean todos los golpes bien claros aunque no sea tan rápido porque porque nuestro cerebro hizo el asunto psicoacústico de que no me voy a meter ahorita se va a encargar de hacerlo sentir como si estuviera súper rápido siempre cuando esté bien tocado está dando toda la información al cerebro bien clara y el cerebro la comprime como esto está muy bien tocado por ende debe estar muy rápido digo lo resumí de una manera muy muy no científica pero sucede el punto es que siempre mil veces irte por precisión a irte por velocidad déjame en comentarios qué ejercicio estos te gustó más o ya estás aplicando no olvides suscribirte canal compartir este vídeo mi nombre david adrián y nos vemos hasta la próxima un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.